hola bienvenidos a este nuevo vídeo quería agradecerles la buena onda y todos los comentarios que me dejaron en el anterior vídeo que subí hace unos días la verdad es que estoy notando mucho entusiasmo con lo que estamos haciendo la energía positiva alrededor de argentum 20 está remontando notamos en los números también de gente conectada más más entusiasmo ayer tuvimos un pico hace el pico de las últimas 24 horas fue 118 jugadores en simultáneo también los reviews en steam están siendo están siendo positivos estamos a 303 reviews positivos contra 90 negativos todo eso es una buena señal para mí y creo que se están alineando un montón de factores para la cual para por los cuales creo que el lanzamiento de la segunda temporada argentum 20 va a ser algo muy positivo y quizás sea un éxito quizás logremos superar el récord que tuvimos en algún momento de 500 jugadores en simultáneo en argentum 20 pero bueno más que nada agradecerles con este vídeo la energía positiva y me alegre me llena de alegría y satisfacción también ver que hay entusiasmo con lo que estamos haciendo con nuestro trabajo argentum 20 hace dos años estamos trabajando yo creo que hemos resuelto muchas cuestiones críticas problemas que había en el servidor después voy a hacer otro vídeo contando el trabajo que hemos hecho un poco identificando problemas críticos que parece que la solución fue simple pero el problema es la complejidad y la dificultad es diagnosticar esos identificar esos problemas críticos que vuelven al servidor inestable en el medio de en un entorno de producción donde hay cientos de usuarios jugando jugando siempre es verdaderamente eso es un desafío y hemos en el transcurso de este tiempo en estos dos años hemos resuelto muchos problemas críticos que se traducen en un mejor funcionamiento en general del juego gran parte también tiene que ver con haber migrado a ciertas partes críticas del juego haberlas sacado de Visual Basic y haberlas migrado a otras tecnologías más nuevas después voy a hacer otro vídeo con eso nosotros tenemos toda la gestión de cuentas y autenticación hecha en Python tenemos toda la integración hecha con Steam la integración de Steam hecha en C++ que tenemos un DLL hecho en C++ que habla con Visual Basic el cliente de Visual Basic habla con el DLL y el DLL habla con la API de Steamworks también tenemos toda la UI hecha la nueva UI que estamos rediseñando que está hecha en C++ y bueno ese es el camino queremos ir de a poco la estrategia a mediano plazo es ir migrando módulos desde la tecnología vieja que es Visual Basic tanto el cliente como el servidor hacia C++ por eso los invito a todos los programadores que estén mirando si quieren involucrarse me sería fabuloso el gran game changer acá sería lograr portar el cliente de Argentum 20 hace más más ahí alguien en los comentarios me comentó que habían hecho algo parecido que estaban usando SDL todavía lo tengo que chequear voy a investigar bien a fondo eso porque la verdad creo que es el camino a seguir en este momento uno de los grandes problemas que tenemos con Visual Basic es que a veces cuando intentan lanzar el juego de Steam no funciona porque Visual Basic es tan viejo y tiene tantas dependencias con los DLLs que hay que registrar los DLLs y cosas por el estilo que en definitiva hay que hacer un poco de magia para que el juego funcione sería mucho más mucho más sería ideal que logremos tener un cliente en C++ y que no solo tenga esas dependencias no habría más problemas con las dependencias de Visual Basic sino que también nos permitiría correr en macOS que hay gente pidiendo jugar Argentum 20 en macOS pero bueno me fui de tema la idea era agradecerles por la buena onda de los comentarios los comentarios que me dejaron en el video anterior invitarlos de nuevo a entrar tuvimos un pico de 118 personas en las últimas 24 horas a la beta tenemos dos semanas y media más o menos hasta el 7 de septiembre para el inicio de la segunda temporada y como les digo me parece que hay un montón de cosas que se están alineando trabajo que venimos haciendo hace dos años que creo que todo eso se va a cristalizar en el lanzamiento de la segunda temporada de Argentum 20 no solo con el trabajo que se ha hecho arreglando cuestiones críticas de estabilidad del servidor sino también con el hosting que hemos contratado que es de lo mejor que encontramos hicimos una inversión grande y estamos muy contentos con cómo está funcionando pero bueno a eso va mi invitación de nuevo e insisto por favor traten de entrar traten de jugar traten aunque sea de conectarse 5 minutos en este periodo de estas dos semanas antes del inicio de la segunda temporada así podemos identificar potenciales problemas podemos tratar de darle soluciones a esos problemas y así arrancar una segunda temporada con todo y esperando que sea un éxito que ustedes se puedan divertir y que el juego siga creciendo otra de las cosas que quería hablar es cuál es la misión de Argentum 20 la misión de Argentum 20 es que el juego llegue a una audiencia más grande Argentum es no solo una audiencia mayor a eso me refiero no solo una audiencia más grande en Argentina sino que en el resto de Latinoamérica ese es el desafío grande que no ha logrado Argentum Online hoy por hoy salvo algunas excepciones tenemos algunos jugadores que juegan desde México desde Chile que es fabuloso pero queremos incrementar esa incidencia esa penetración en otros países de América Latina y esa es nuestra misión que el juego crezca que la comunidad crezca que Argentum Online no solo Argentum 20 que Argentum Online crezca y no solo crezca en Argentina sino que crezca en América Latina si ustedes juegan desde México desde Chile desde cualquier otro país de América Latina por favor déjenme un comentario cuéntenme cómo les anda el juego desde el país de donde juegan qué cosas necesitan que mejoremos qué les gustaría ver en el juego los invitamos a participar para involucrarse no solo en los comentarios de este video sino también en nuestro servidor de Discord pero bueno esa es la misión la misión es que el alcance de la audiencia sea mayor y que ese récord que tuvimos de 500 personas lo superemos en esta segunda temporada de Argentum pero para eso es fundamental que crezca el juego que crezca la audiencia y que el alcance sea mayor no es casualidad que estamos en Steam y que seamos el primer Argentum que llega a Steam es parte de la estrategia que tenemos para tener una mayor visibilidad y un mayor alcance a más personas a más jugadores así más gente puede disfrutar de este juego por favor si no lo han hecho compartanlo con sus amigos compartan el link de Argentum 20 para que la gente sus amigos lo prueben denle me gusta a este video compartan compartan el video también y bueno no se olviden de entrar al juego espero que les haya gustado este video pronto voy a subir otro tengo una idea de revisar un poco la historia de Argentum y contarles algunas anécdotas de cómo surgió Argentum y bien bien de los inicios cómo se gestó Argentum y cómo se conformó el primer equipo que empezó a trabajar en la primera versión que se llamó Argentum cuéntenme qué les parece porque yo podría revisar toda esa historia la verdad que este canal surgió como un experimento y bueno un experimento para contar la historia de Argentum 20 no de Argentum 20 perdón de Argentum Online y bueno tengo esa serie de videos contando la historia de Argentum Online que fue muy muy improvisada con no muy buena calidad porque lo grabé con el teléfono y quizás podamos elegir algunos puntos de esa historia y volver a contarla y profundizar déjenme comentarios déjenme preguntas y vamos a seguir charlando les mando un gran abrazo los quiero mucho y hasta el próximo video chau 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 Gracias.